Programa, problemas con Mr. Bruso, queda en el último lugar, rápidamente por la parte interior, Pistacho Egane con Niño Samuel, a la lucha por el primer lugar, en el tercero corre el patrón por la parte interior, luego trata de avanzar por la parte de afuera el caballo Gran León, luego corre Sir Guala, se recupera Mr. Bruso, lo detrás queda en el último lugar, Pistacho Egane dominándoles la competencia, pasa el patrón al segundo, en el tercero corre Niño Samuel, en el cuarto lugar trata de avanzar por la parte de afuera el caballo Mr. Bruso, y está quedándose ahora en el último lugar, la lucha, el patrón por la parte de afuera, Pistacho Egane por la parte interior, Niño Samuel avanza bien por la parte exterior, corre en el tercero, mientras que Gran León lo hace por fuera, en el cuarto lugar, en plena recta final, cuatro caballos con grandes posibilidades, el patrón por segunda línea, Niño Samuel por la parte exterior, corriendo fuerte contra el puntero, Niño Samuel contra el caballo, el patrón se defiende por la parte interior, y también viene atropellando Mr. Bruso pegadito a la balanda, y una fuerte atropellada de Sir Guala por la parte de afuera, Sir Guala es el que más corre por fuera, Sir Guala por la parte exterior, Niño Samuel quedará en el segundo, domina Sir Guala, y ganó Sir Guala, en el segundo Niño Samuel, en el tercero arriba el caballo el patrón, luego Gran León con Mr. Bruso, Lord of the Track, y Pistacho Egane en el último.